Para dar inicio a las sesiones académicas y reuniones del capítulo de retina de este año, vamos a tener el gusto de contar con el Dr. Luis Izquierdo, que nos va a hablar sobre las novedades para los retinólogos del ASCARS y ARGO de este año. Bueno, el Dr. Izquierdo es además el presidente de la Sociedad Plana de la Ostalmología, o sea que nos sentimos honrados de tenerlo esta noche con nosotros. Ya, este año, como está sucediendo un poco seguido, y ha sido un gran problema, es de que se está cruzando algo con ASCARS a nosotros. ASCARS es el Congreso de Segmento Anterior, que es el más popular dentro de Estados Unidos, y bueno, como ustedes conocen, ARGO es el segmento de investigación. Había siempre una diferencia de un mes, tres semanas, ahora están consiguiendo casi los mismos días, y eso ha producido una disminución en influencia en los dos lados, pero más especialmente en ASCARS. O sea, ya el segundo año que hay una disminución importante de gente que va al ASCARS. Y ya hay preocupación de la industria y todo, ya el año pasado hubo una carta de disculpas, inclusive el presidente del ASCARS, hacia las compañías, diciendo que iban a poner mayor esfuerzo para que haya mayor gente, etc. Porque ahí hay el Congreso, que es el Congreso más importante segmento anterior en Estados Unidos. Pero, el año pasado coincidió con la vida madre, coincidió con cerca ARGO, y se les tumbó todo. Pero este año, ya no había la madre, pero sí coincidía con ARGO, y otra vez el número de gente que fue al Congreso fue baja, y fue la misma queja. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando en la parte nuestra, el segmento anterior, la tendencia de ir mucho más caro, por supuesto, sale más caro y todo, pero el nivel científico es mucho mejor que el Congreso europeo, mucho menos comercial. Eso ya lo teníamos de hace varios años, entonces parece que más se está leyendo esa tendencia. ¿Sí? Muy bueno saber. Entonces, en este caso, le voy a pasar primero a lo de ARGO. Lo que hicimos fue, en la institución, dividimos. Entonces, Josefina, que es la residente de investigación, y Carmen, que es la encargada de los estudios clínicos, se fueron para ARGO, y el otro grupo se fue un poco más al lado oscuro y se fue a Alaska. Entonces, les pedí un resumen, hicieron el resumen, y este de aquí les llamó la atención, es una historia clínica, pero puede ser una historia clínica normal, es una historia clínica dedicada ya a oftalmología. ¿En qué punto? Normalmente en historias clínicas electrónicas les piden a ustedes que ustedes mismos armen como quisieras que sea su parte de la historia, y que, por ejemplo, si quiero hacer un protocolo de retina o un protocolo de glaucoma, y cada uno lo tiene que armar, demora un poco. Bueno, este grupo lo que ha tenido es que ya divide por su especialidad es la parte de oftalmología. Entonces, uno puede entrar, por ejemplo, a glaucoma, y sale un protocolo directamente de glaucoma, ¿no? Y está unido con IFA para poder seleccionar. Tiene 200 equipos de oftalmología que ya tienen una interfase con este sistema, con esta historia clínica. Una cosa interesante también, que eso lo está utilizando, hay un grupo que es la Euro Cubo, que lo que hace es reunir los datos de varios cirujanos, oftalmólogos en Europa, y tienen una database en común. Entonces, ellos ahora, por ejemplo, en Catarata tienen eso en Suecia, tienen como, no sé, pues, 45 mil, creo, cirugías, todos con, a través de hecho, un software, que es el mismo software que es impartido en los diferentes cirujanos, y hacen el mismo protocolo de Catarata en todos. Entonces, con eso tienen una base de data inmensa. Entonces, el Euro Cubo está funcionando para eso, y se acopla a este software, en la cual, entonces, ustedes pueden colocar y pueden dividir, por ejemplo, quiero ver los resultados de Catarata de pacientes de 70, 75 años, en ojo izquierdo, y este, cojos. Visto, que sale inmediatamente en gráficas, los trasladan, y estadísticamente, o sea, este, está muy interesante. Esto de aquí, me interesó bastante, bastante bien, vean, vean, esto de aquí, esto es un Pacos-Scop, vean, este, pero, bien, bien interesante, que es una, un aditamento que se coloca al iPhone, y que funciona en nube, ¿sí? Pero que puede seguir para campañas, pero no es una, solamente una cámara fotográfica, vean, vean, vienen así, ¿sí? Se acopla, ¿estamos? Y tiene unas lupas, y con luz, directa, se acopla al teléfono, y alinean ustedes el lente macro hacia la cámara. Entran y toman la foto del paciente, y se crea una historia bíblica electrónica, que va a una nube, ¿sí? Pero miren la calidad de la imagen de la fotografía, es como una lámpara de duro, ¿sí? ¿sí? ¿Estamos? Eso de ahí, ustedes seleccionan las fotos, y automáticamente, va a una nube, y lo pueden enviar al paciente. Seleccionan si es ojo derecho, o izquierdo, o es aplicativo, ya está en el teléfono. Lo envían, ¿sí? Y tienen esta parte también, que es para ver el fondo de ojo. ¿Vean? Y se acopla un lente de 20. Tienen un poco de regolado de luz, igual. El aplicativo igualito, escogen el ojo del paciente, escogen el nombre y todo. Y hace el focus igualito, como cualquier fotografía. Y cuando toman una fotografía por celular, igual seleccionan la imagen y quieren grabar, colocan cuál ojo es, lo envían a la nube, ¿sí? Y lo pueden enviar al récord del paciente, o al email del paciente, para tomar directamente la fotografía. Y, esto de aquí, este, va como les menciono, a una historia clínica en nube, y lo pueden manejar de cualquier lado, o enviárselo a quien quiera. ¿Sí? Y pueden seleccionar anterior y posterior, ninguna sola hoja a tener. Acá hay dos costos, un costo del equipo, que me estaba explicando Josepina, pero hay un costo también de la nube, hacerlo por año. Entonces, justamente me íbamos a ayudar. Y, pero no es tan caro, yo creo que, ah, y también mide la uesa visual. Este, mide la uesa visual, entonces, por decirle, le menciona, el paciente ve esta letra, la S, ¿no? y tiene que seleccionar dentro de las seis letras que están abajo, cuál es la que está viendo. Pero con eso, marca, y, y si no está seguro, coloca no seguro, entonces se categó, se ve como una letra no vista. Y de acuerdo a eso, sale la uesa visual también del paciente. Eso va, y todo eso, como les menciono, va a una nube, y uno paga también por el año de la nube, igual como estuviera pagándose por su blog, o estuviera pagando por su sitio de internet. Vean, el costo, aproximadamente, 450 dólares, o sea, no es caro, para una idea de estas, pero lo que íbamos a diriguar era cuánto nos costaba la nube por el año, y debe ser de acuerdo a la cantidad de pacientes que uno pueda manejar, ¿no? Pero, se va a sentir de esa, D-B-Sight, se llama la compañía. Este es un ciclo, el cicatrizante corneal, es de una compañía, se llama Vivo Ocular, y lo que se mostraron en los póster, justamente la aplicación para heridas corneales o para heridas neurotróficas, por ejemplo, en pacientes diabéticos. Está mostrado también una ayuda en este caso. Pero este de aquí, es un compuesto de una compañía que se llama TIA, que hace ya unos años lo lanzó, pero estaba bien escondido esto, o sea, la gente no lo creía. Entonces, yo tuve la oportunidad de probarlo hace unos tres años que justamente una doctora de Turquía que lo que estaba haciendo me lo dio y efectivamente pacientes inclusive con alteraciones importantes en Steven Jones o en PFGOD y cosas que no cerraban nada. Colocaba esto y solamente son dos gotas por día, ¿sí? es un agente regenerador ¿sí? Entonces, estos son los papers o los posters que se mencionaron y fue bastante interesante, ¿no? Creo que Josefina había bastante gente interesada en esto. Esta compañía, ¿cuál es ese? Se llama TIA, ¿estamos? Y el nombre es el casicol. O sea, para casos muy, muy, muy largos. Este es un inhibidor, este es un ROC, se llama, es un compuesto que es un, que promueve teóricamente factores de crecimiento para las células. ¿La están utilizando para qué? Ahorita un doctor en Japón, ¿sí? de Kinoshita, lo que está haciendo es agarrar las células endoteliales de la córnea, las hace, los faltos, las coloca en cultivo de crecimiento y las pone en una inyección en los pacientes que tienen alteraciones endoteliales. ¿sí? Lo hace de ver al paciente boca abajo, ¿no? Igual como hacen ustedes, pero nosotros lo hacemos más simpáticos, ¿no? Entonces, de unas bocas horas, seis horas nada más y hacen que estas células comiencen a pegarse en el endotelio, en el DCM del paciente y promueve esta, que es un común tratante endotelial pero simplemente por una inyección. El ROC es un compuesto que es un, tiene varios, varias soluciones pero promueve factores de crecimiento celular, ¿estamos? A tanto ha llegado esto que una compañía de banco de ojos en Estados Unidos le han comprado la idea a este lugar en Japón. O sea, están pensando que por ahí puede ir la cosa. Otro trabajo interesante que no se menciona acá, pero yo me acuerdo con eso, es de lo que están haciendo también era esto, a las ceras endoteliales la están haciendo hacer un medio cultivo pero les colocan cobre para que dentro del citoplasma de estas células dentro de las células exista ese compuesto y luego colocan una, perdón, pero todavía no se hablan de esos resultados. Eso solamente era para mostrar efectividad de incisiones arqueadas con lentes multifocales. Claro, uno dice pero eso es recontra viejo. Sí, pero lo interesante está acá que han mostrado la misma efectividad que colocar lentes tóricos hasta pacientes por hasta 2.25 que hay otro trabajo hasta 2.25 dioptrías de estigmatismo tienen la misma efectividad hacer lentes multifocales tóricos o lentes tóricos que hacer un lente esférico junto con incisiones. ¿Esa incisiones con? Con diamante. Con lo que no es. Así es hace mil caños. Este de aquí cada vez lo voy a escuchar más lo compró Allergan es un neuroestimulador para ojo seco. Entonces es eléctrico. Esas dos cositas que tiene como antenitas lo mete en la nariz. Y de acuerdo a la intensidad de electricidad que van a pasar en este neuroestimulador va a producir el agrimiento. Entonces hay en microsegundos y hasta un máximo de 8 segundos. Allergan lo compró. O sea, compró también. pero sí ha mostrado mayor secreción. Entonces así que quizás dentro de poco hay muchas personas que van a caminar con su cuestión eléctrica. Entonces hay un trabajo exclusivo que muestra que compara esto versus un hisopo. Creo que el árbol en el pasado. En Josefina no ha pasado eso pero yo me acuerdo de ese trabajo. Y se mostraba la electricidad era muy parecida pero bueno eso es más simple. Entonces es igual cuando le dicen al paciente todo por lo que la vacina y la grimea igualito. Ahora, ojo seco. Sigue esto y sí mostró hubo varios trabajos y mostró efectividad en aumento de la grimea ya que estimulan otra vía la grimea. Si dice ¿qué cambia la seco? ¿Cambia mejor? Mira. ¿Cambia mejor? No sé. No sé. No sé. Eso estimula más a la grimea más la parte de las cosas. Sí. Eso sí no lo vi. ¿Tuviste algo de Josefina eso de la grimea o cualquiera? O sea el estimulador lo que hace o sea se comparó la estimulación directa de la glándula de mi gomio con la estimulación directa intranasal y se dio mayor efectividad de lípidos y acuoso con el estimulador que con la glándula de mi gomio que solamente fue como acuoso. ¿Vean? 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 Mejor que solo la estimulación de la glándula quizás de algún tipo de contracción o algo. ¿Ya? Este esto de aquí solamente mostró que el uso de gas no está restringido para ustedes sino para nosotros también así que estamos utilizando gas para los trasplantes inoteliales en este caso el niño. Y lo que mostró el estudio comparativo es que si colocamos gas en un ojo versus aire los pacientes que le colocamos gas después de colocar el trasplante tienen menor índice de desprendimiento de límite que es una de las mayores computaciones que hay. ¿Sí? Este de aquí es para pacientes con disfunción de la glándula de mebovium ¿Estamos? Y lo que están utilizando esta espironolactona que lo utilizan para bajar la presión arterial en pacientes con alteraciones renales ¿Sí? Y que mostró que mejora difusión de glándula de mebovium para acordarles lo siguiente En ojo seco el 87% de los pacientes que sufren de ojo seco es por problema de evaporación ¿No? No es por problema de evaporación Y el mayor componente de evaporación es la alteración de la glándula en el módulo ¿Sí? Entonces por ejemplo una de las maneras que estamos tratando cada vez mejor ojo seco es sistémicamente Es decir hay muchas relaciones en Perú muchas relaciones de rosácea con ojo seco ¿Estamos? Entonces el tratamiento de la rosácea de por sí mejora toda la difusión glándula del mentirio pero o sea no sé cuántos casos de rosácea vemos por día que el dermatólogo dice no, estás bien y le da cositas pero al tratarlo sistémicamente o inclusive un poco más agresivamente con corticoides morales y tratamiento sistémico mejora muchísimo la particular y usa cicloforina Este de aquí ya es una cosa un poquito antigua pero lo muestra es que muestra que si hacemos centosegundo en un ojo en la SIC versus la SIC convencional en el otro ojo los resultados son iguales en la parte visual ¿Esto por ahí le tiranolotona hay tópico? No sabía que había tópico Sí Este aquí lo utilizan en esta de acá lo hicieron tópico ¿Sí? ¿Todavía no está nivel comercial? No, este es un vamos a ver un estudio piloto ¿Sí? Y este para los centros el uso de sustancias que los mamacón nos venía mucho tipo secundario y horario ¿No? Sí Pero ¿Veis? Es una bastante interesante ¿Veis? Esto es de los centosegundos que ya les mencioné ¿Sí? Este este de aquí ¿Estamos? Era eh uso de eh omega 3 tópico Sí Eso es lo interesante ¿Estamos? Y me está ahí hablando este Josefina que lo tiene que separar ¿Cierto? Tiene que separarlo ¿Estamos? Y lo que está mostrando ya unos resultados de pacientes como secos pero usando omega 3 en forma tópica Eso que también me pareció súper interesante ¿No? O sea que él debe mejorar el empírico y Este esto es otra cosa importante en ese grupo mencionó 82 pacientes trasplantados por queratocono y mostraron un 34% de recurrencia en el queratocono trasplantado Cifra altísima que no es lo usual ¿Ya? Que no es nada usual es muy baja la recurrencia de queratocono en los pacientes trasplantados Pero el mensaje quizás para ustedes es de que el paciente con queratocono no puede ni esperar o decirle ¿Sabe qué bueno? Sigue con tu lente de contacto Pero ¿Qué pasa? El queratocono tiende a crecer y mientras vaya más a la periferia va a ser para nosotros imposible en el momento de trasplante sacar el queratocono Los que se ha visto los pacientes con recurrencia de queratocono en el botón son aquellos pacientes que se dejó parte del queratocono en el receptor Entonces la idea es Oye tiene el queratocono no va bien con el lente de contacto o ya es un queratocono avanzado que no va a ser corregido bien con anillos este trasplante hay que hacerlo lo más bien Otra cosa importante justamente hablando de eso el anillo no protege evolución del queratocono ¿Vamos? Es una cosa que muchas veces este está mal entendida le coloco anillos y con eso detengo el queratocono la progresión del queratocono continúa con los anillos es una cosa importante si ustedes ven un paciente con anillos y dice entonces ¿Ustedes bien? No síganlo pueden progresar sin ningún problema ¿Sí? Este utilizaron medicamentos para disminución del dolor en este caso la pertina y el que trabajó en forma conjunta para pacientes con coroningen que es lo mismo que se utiliza para TRK ¿Sí? Esto de aquí es una cosa importante también para ustedes cuando tengo un paciente de la SIC y le van a hacer un retoque ¿Ya? Los pacientes que se han visto que producen crecimiento celulares en la interfase son aquellos pacientes que le hacen el retoque después de 3 años el aumento del riesgo de crecimiento de piteleal aumenta exponencialmente ¿Sí? Al parecer la cicatización ya no es la misma cuando abre un flap de 3 años versus un flap de un mes o 3 meses Si dividimos en los dos grupos los pacientes que hacen que ustedes un retoque dentro del primer año su nivel de crecimiento entrepiteleal es mucho más bajo que hacerlo 3 a 5 años después ¿No? Inclusive la discusión ahora es oye hacemos un nuevo corte que es lo que siempre hemos evitado o levantamos el viejo flap ¿Por qué? Por el mayor riesgo de crecimiento entrepiteleal entonces ahorita ya estamos haciendo medidas para evitar ese crecimiento entrepiteleal como por ejemplo esto es un sellante de hidrogel ¿Sí? Entonces cuando se levanta ese flap y se aplica láser se vuelve a colocar y coloca ese sellante para que en el borde por crecimiento entrepiteleal crece en ese borde lo tape para de esa manera no haya ese crecimiento ¿Estamos? Este esto es una cosa interesante marcadores inflamatorios en queratocono igual que para ojo seco en queratocono se veía una relación entre inflamación y progresión del queratocono ¿Estamos? Entonces ha habido alternativas como uso de ciclosporina para forma crónica para pacientes con queratocono y se veía que en un grupo usando ciclosporina no avanzó el queratocono ¿Estamos? Pero es muy difícil porque imagínense conseguir esos números es muy difícil ¿Sí? Pero lo que se está buscando cada vez son marcadores inflamatorios para saber si este paciente con queratocono está un ojo inflamado o no porque lo que sí se ha visto es muchas veces la relación de inflamación y progresión ¿Estamos? Entonces están descubriendo cada vez más marcadores ¿Sí? Y igual que el ojo seco ahora ha salido un equipo se acuerdan no sé el Tier Lab que era un equipito que jalabas aquí bueno el Tier Lab te medía era osmolaridad ¿Sí? Y ahora los resultados han sido buenos ¿No? Pero ahora está saliendo el mismo equipo del mismo Tier Lab pero te medía osmolaridad más marcadores inflamatorios en la lágrima dos marcadores inflamatorios en la lágrima en el mismo chip ¿Sí? ¿No? Este este es el trabajo que llevamos nosotros en el cual mencionaban los resultados en pacientes con ojo seco de forma clínica y citológica que tienen rosa ácea haciendo un tratamiento conjunto con Omega 3 en realidad hubo una mejora bastante ¿Sí? en estos pacientes entonces es como le digo o sea la enfermedad es sistémica entonces tenemos que tratarla sistémicamente en este caso adicionamos muchas veces al uso de traciclinas el uso también de Omega 3 en estos pacientes y los resultados citológicos fueron bastante buenos Hola Hola ¿Qué tal José Spina? Está tarde totalmente porque yo le dije mándenme un póster parados ustedes ahí uno tiene que estar seguro pues no que estén ahí no 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 entonces el cane me mandó la parte más de bioquímica y biología molecular que vio ella ¿Sí? Y este estos son también secretores para inflamaciones o sea que van a cada vez como les menciono más van a estar usando cada vez vamos a comenzar a ver más marcadores para inflamaciones en la superficie ocular ¿Sí? Y su relación con estos cuestionarios que le hacen por ejemplo para ojo seco usualmente hacemos un cuestionario que se llama hosti y llega el paciente y de acuerdo a eso tiene un puntaje y de acuerdo al puntaje ya se dividen los tipos de tratamientos para ojo seco véanlo este hosti es bastante práctico y si se aplica ustedes directamente pueden ir ya a por ejemplo a usar solamente lágrimas o lágrimas con inflamatorios o sabes que no a este paciente le voy a colocar inclusive tapones o me puedo ir a usar ya inclusive suelo autólogo por ejemplo estos son bien los marcadores este de aquí fue interesante que es pacientes con queratocono y uso lente de contacto ¿qué es lo que se dice? la intolerancia al lente de contacto es producida mientras más contacto tiene este lente con la córnea pero lo que se ha visto es que esa intolerancia baja en los pacientes en los cuales colocan lente de contacto escleral porque hay menos contacto con la córnea básicamente el trabajo demostraba eso el resultado visual de lente de contacto escleral es magnífico por ejemplo pacientes postoperados de trasplante pacientes postoperados de anillos o pacientes en los cuales ya se detuvo la progresión de la queratocono a través de un cronline y estén seguros que se detuvo la opción después de esa para mi ideal es un lente de contacto entonces un lente de contacto es muy bien es una muy buena opción para esos pacientes este de aquí era el uso de vitamina D en alta dosis mencionaba que reduce la progresión de degeneración macular en estadios avanzados ¿cuánto era la dosis acá? 2000 unidades 2.000 unidades internacionales diarios el trabajo mostraba que 2000 unidades internacionales de vitamina D aparece esa asocia con una disminución en la progresión de estadios avanzados de degeneración macular y entonces ahí se los traigo para ver si ustedes mismos lo discuten esto de aquí es el el heprerero heprerone junto con melatonina o sea el verso melatonina para tratamientos para hacer dosis centrales demostró que la melatonina tuvo un mejor resultado que el heprerone para pacientes con serosa central y es que actúa la melatonina que es el regulador de los sueños ¿cierto? pero actúa también a nivel adrenérgico y con eso disminuye también la liberación un poco de cortisol y podría relacionarse con eso y una disminución del acúmulo de agua en estos pacientes ¿estamos? entonces se mostró que fue más efectivo la melatonina este este de aquí mostró dosis de vitamina D para manejo de este residiva de uveitis anteriores crónicas ¿estamos? y mostró una eficacia también pero la dosis de aquí de vitamina D era 16 50 mil unidades pero a la semana 50 mil unidades a la semana ¿estamos? 50 mil ¿estamos? ¿sí? este es un grupo italiano que mostraba eso y que así que también también interesante ¿ya? eso y 5 minutos de duda ¿ya? ¿me da? ¿me da? ¿me da? eso que me hablabas de la cornea de tu fierro y de la cornea de tu mamá hay un trabajo que hizo el doctor Mario Sarabi en Argentina para el cliente de retina ¿bien? inyectaba dentro del ojo nanopartículas y por fuera ponía un imán y hacía que la verdadera se pegara con esta patina entonces ponía el imán por fuera pero en dos semanas los mamás se quitaban el imán la línea estaba pegada ¿y pegada? se pegaba y es bien interesante un trabajo muy bien interesante claro yo dice aquí lo estás haciendo con lo presentaron hace en el último congreso de 20 hace dos años bien interesante ¿qué es lo que del imán adelante? ¿dónde está en el ámbro? no, no es hierro son nanopartículas no es un imán es una panza íntima esto es una tendencia que está viendo en refractiva se llama reggae o smile que es el uso de centosegundo directamente sin uso de este láser ¿estamos? entonces está hecha esta miopía para 12 y astigmatismo hasta 5 de la glucanía ¿sabes? y es un equipo igual de centosegundo se aplica el cono en la córnea del paciente de esta manera se centra esta es una pequeña succión pero a diferencia de un centosegundo normal que va a ser un flat aquí vamos a hacer un lentículo entonces ahorita el centosegundo está haciendo una separación del tejido en la parte estromal anterior ¿sí? y ahora está haciendo una separación del tejido en la parte estromal un poco más posterior creando un lentículo de una forma por ejemplo cóncava por donde se corre la miopía ¿sí? de ahí se abre una pequeña parte de eso sin necesidad de abrir todo el flap porque ya no necesitamos sacar el flap porque no estamos evaporando el tejido estamos separando el tejido ¿sí? y él se entra con un separador para separar la parte anterior y luego separar la parte posterior lo van a ver ahora separan la parte anterior y la parte posterior y ahí está entrando la parte posterior la parte posterior usualmente es un poquito más dura entonces uno se da cuenta ¿sí? al final le va a quedar ese pedacito que está separado pero tiene que ascenderse bastante y luego de eso entran y sacan el lentículo ¿viste? entonces ¿qué consiste? consiste normalmente en el ASIC lo que hacemos es un corte ya sea con micoterátron o con fetosegundo se levanta y de ahí se aplica el eczema láser se evapora el tejido como queramos en el ASIC ya no se utiliza el eczema láser sino simplemente en el segundo que había un lentículo que puede ser para cortic miopía con estimatismo y recién se está haciendo para la parte hipermetropía todavía no sale al mercado la parte hipermetropía pero es una tendencia ¿no? entonces es algo que cada vez se están haciendo más trabajo con relación a eso ¿cuál sería la ventaja? esto es mide aberraciones entre SMI que es la técnica que les mostré o el ASIC ¿sí? básicamente es parecida es muy parecida a la parte de aberraciones pero que sí hay una diferencia fundamental es en el ojo seco ¿ya? hay menor ojo seco como esta técnica de que parece se derrute o se corta menos el plexo nervioso de la córnea ¿sí? y ahí quizás radicaría la ventaja que pudiera haber por supuesto que esos son desde los primeros seis meses después de los seis meses igualan los dos grupos ¿sí? los resultados visuales muy buenos muy parecidos son XMAR LASER ¿sí? pero ¿qué están mencionando? están mencionando que este es la tercera generación ¿sí? entonces el marketing o las cosas que se dan a mí va a ser como que si fuera una tercera generación ¿no? pero los resultados visuales se han mostrado muy parecidos pero miopías moderadas a un poquito más arriba y la XMAR todavía se llegara pero es cuestión de tiempo yo creo que el problema es que es un equipo mucho más caro este hay una fundación también para investigación que le mencioné en el grupo de córnea también este hay unos requisitos y de verdad que los mismos deben tener la retina pero ASTAR crea esa fundación y da un gran para la gente de toda parte del mundo ¿sí? es bien interesante y entonces hay que mandarse en presbicia sigue todavía este lentículo en la córnea que es el camra ¿estamos? este que es lo que hace hace un efecto de pinhole para profundidad de foco entonces es como que yo hago un efecto de pinhole pero lo coloco ahora permanentemente en la córnea ¿verdad? este aquí es el reindro ¿sí? y viene a ser en vez de colocar algún agujerito por donde voy a ver permanente la córnea ahora voy a colocar un lentículo de hidrogel en el estroma de la córnea para crear una elevación en el centro y con eso corregir la presbicia ¿sí? se coloca uno solo de los ojos también se hace un pequeño bolsillo con el frente segundo y se entiende ese es lo que hemos hablado en cuestión de cálculos de lentes centriculares ¿sí? ahora están saliendo algunas cosas y es la unión de los tomógrafos estamos junto con biómetros en este caso por ejemplo la casa Sino con Galilei y la casa Oculus con el Pentacan entonces el mismo Pentacan ahora tiene un biómetro que se llama el AXL y el Galilei es el G6 que tiene un biómetro también ¿estamos? y este pero lo que se está viendo es que mejor eficacia todavía tiene los interferómetros tipo oido máster o interferómetros en realidad que es los de Sheinflu sobre todo en cataratas duras este hay una cosa interesante en cuestión de cálculo lente intracular y mirenlo desde la urología que ya no está haciéndolo por biometría sino manda una longitud de onda como si fuera un un electroretinograma vamos a hablar de paciente ¿sí? le manda una longitud de onda y al parecer es mucho más exacto que hacer una biometría porque está sacando en realidad la calidad visual más perfecta para ese paciente cuando se opere la catarata es una se llama Neural Network ya tienen alrededor de 12 mil pacientes reclutados y es una cosa va a ser muy muy va a ser inclusive mejor que hacer la biometría normal el rango de error actual en cirugía de catarata con el mejor biometro con el mejor que pueden hacer alrededor del 83 84% de los pacientes pueden llegar a más menos 0.50 pero todavía está sobrando un casi 17% de pacientes que la reacción va a ser peor que esa si le colocan un ente muy focal esos pacientes pueden ir asociados a hacer un láser postoperatorio por el nuevo aguantar 0.75 y pacientes con lentes multifocal implantados ustedes lo dejan con 0.75 astigmatismo y es un paciente en el cual les va a exigir que no puede ver porque la tolerancia con 0.75 astigmatismo es mucho menor con lentes multifocal y con lentes esféricos que tienen que tener cuidado también con eso y croninking hay una cosa también interesante que se está pensando es para también para crear papatías bulosas ya lo hemos intentado pero un poco más pero después sigue aprendiendo lo mismo que la anatomía radial sobre todo en pacientes esos que continúan progresando continúan progresando continúan progresando la anatomía radial también es una buena cosa y la mezcla con tejido dorador para que se ponga más dura pero también esto de aquí es que se está pensando hacer lo siguiente ya se están haciendo algunas pequeñas clínicas y es hacer cross-linking en esclera para miopía progresiva entonces la idea es voy a endurecer la esclera cosa que no se elongue para miopías malignas y que no se evita la progresión de la miopía entonces es algo el problema está cómo llego allá entonces eso es lo que están pensando cómo llego allá entonces pero es una cosa también interesante para Alejandra presentó un trabajo de cromatina en queratocono y ganó base paper de Ascar así que eso fue bueno también para nosotros si mira que utilizamos utilizamos un compuesto de cromatina para medir inflamación en pacientes con queratocono ¿cuál es la idea? hay un grupo en Francia del Rothschild el doctor Gatinell un conocido que él ha publicado y hace otra publicación que no hay queratocono sin inflamación no hay queratocono sin inflamación pero lo que se hizo en este trabajo fue justamente este cromatina ese es un factor de inflamación y lo que se hizo fue tomar en 140 y tantos pacientes no sé quién hizo ese trabajo con Alejandra ¿ustedes? no ya entonces se hizo la toma en pacientes y se vio la presencia cromatina en pacientes y se juntaron dos grupos los que progresaron y no progresaron y se comprobó nuevamente la cromatina en ese grupo de pacientes y entonces al final ¿qué se comprobó? que no hubo relación de progresión con este factor inflamatorio por lo tanto lo que se está comprobando que hay pacientes con queratocono que progresan sin ningún inflamación y con eso derroja esos dos papers esos dos publicaciones y por último siempre lo interesante en ASCAR es el festival de videos que se hace en las 5 y media de la tarde los lunes ya y ahí un pequeño corte el previo y se postulan los videos ahí y ahí salen los ganadores y hay muy buenos videos para el catelata por ejemplo que ustedes hacen mucho en ASCAR hay un portal de videos y están todos los ganadores y ideas nuevas que salen es una forma rápida de actualizarse en cosas nuevas por ejemplo el catelata es entrar en ese portal del ASCAR y si no les entra el video colocan el mismo nombre y entran por YouTube y ya está en YouTube así que no tienen que ser mismos para poder verlo así que eso está bueno listo eso era todo gracias preguntas preguntas ¿Puedes hablar un poquito sobre los resultados alternativos? Había justo una discusión, tuvimos el año pasado justamente con eso, invitamos a dos cirujal o retinas sentados en la mesa de semana anterior. Fue muy divertido. Ellos rajaban de nosotros, nosotros rajamos de ellos. Pero por decirle, hay alternativas. Por ejemplo, pacientes con post-silicona o pacientes con cerclaces, usualmente lo que hacían era cambiar la onda de ultrasonido y agregar un más 6 aproximadamente a los pacientes que están con aceite de silicona y esas cosas. Ahora, ¿qué hay? Ahora lo que se está haciendo es esto. Se coloca un lente fáquico, un lente fáquico en este caso tipo ICL, por ejemplo, o el mismo artisan, en estos pacientes, en los cuales, por ejemplo, haces un cálculo y no van tan seguros si van a sacar el aceite de silicona y cuánto va a quedar la fracción. Entonces, se coloca con el aceite de silicona y se le adiciona un lente fáquico. Entonces, se le adiciona un lente fáquico y cuando quieren sacar el aceite de silicona, por ejemplo, o van a colocar el cerclaje, ese lente fáquico va a servir como una corrección adicional. Se sacó el aceite de silicona, por ejemplo, retiro mi lente fáquico. Entonces, de esa manera el paciente queda lo más enmetro que es posible. Otra tendencia es que si tienen... Hay una cosa que se llama imagen que hace por computadora para siluquillos de cataratos. Ahí está Berión de Alcom, está el Calisto de Saiz, y está el Ora. ¿Qué son esos? Son equipos que ya están incorporados dentro del microscopio, ¿sí? Y nos guían exactamente dónde colocar los lentes tónicos. O sea, es como el igualito de Robocop. Cuando miraban así y decía, por acá tengo que disparar, igualito. Nosotros en el microscopio estamos viendo ya dónde tenemos que colocar el lente porque es un mapa de 180 grados. Es un mapa de 180 grados en el eje, ¿sí? Y que me dice, oye, no, tienes que colocar 70 grados. Ok, el paciente puede mover el ojo y la imagen está reflejada en el microscopio. Me dice, acá está de 70 grados, acá lo colocas. No, sin ningún marcado. Pero el Ora es un averrómetro intraoperatorio. El Ora es un averrómetro intraoperatorio y lo que hace es medir la retracción inmediata en la operación. Durante la operación, el proyecto está fáctico y el Ora la agarra y dice, oye, ¿sabes qué? Tiene más 14 con menos 3. Necesitas un lente más 15, tórico T5, intraoperatoriamente. Entonces sube la garra y lo colocan, estamos aquí, lo colocan dioricto en el perón. Entonces hay muchas, hay muchas... Hacemos un cercano y lo ponemos el 9, ¿bien? Sí, hay mucha tendencia para eso. Mucha tendencia. ¿Y el Ora es de alfa? Bueno, el Ora es de alfa. Efectividad, ¿qué se ha mostrado? Este, bastante bueno, 87% de los pacientes que yo recuerdo están entre más o menos 0,5, pero son pacientes posoperados del ácido, posoperados de queratitomía radial, o sea, son los pacientes difíciles de cálculo hemistrocular. Entonces ya no nos regimos para eso. Desde ahora ya va a ser todo un abenómetro intraoperatorio. ¿Y su experiencia de pacientes operados con lentes intraopilares que tienen que, que se despierta, se les opere, se les opere, se les opere, y ya no quedan, quedan en menos 1, por ejemplo. Sí. ¿Están tranquilos? ¿Qué pasa? Había una discusión también. Por ejemplo, en pacientes con degeneración macular, ¿puedo colocar un lente multifocal o no? Eso fue justamente en la discusión y salió un óptico. Un óptico en el cual dijo así. Vean, si yo coloco un lente multifocal con una adición mayor, no con una adición menor, sino una adición mayor, tipo más 4, tipo de tenis, por ejemplo, él mostró que ópticamente ese paciente, así avanza la degeneración macular, va a ver mejor a través de un lente con adición más 4 que un lente esférico. Contrariamente a lo que todos siempre pensamos, oye, esto te ha puesto mayor aberración, ¿no? Colocar un lente en cada lado. La disminución de necesidad contraste. La disminución de necesidad contraste. Comparado con la adición que ganó el paciente en degeneración macular, se lo lleva de encuentro la adición. Entonces, ópticamente, él no mostraba que, ni hablar. O sea, si con... quizás, no estaría contra el indicado. Vamos a verlo de esta manera. ¿Sí? No estaría en el indicado. Otra cosa es de que, por decir, ¿qué manda colocar un lente multifocal? Lo que manda colocar un lente multifocal no es que si fue operado el ASIC miópico o el ASIC hipermetrópico que era la dosidad radial. Eso no interesa. Lo que tienen que hacer es, cuando pidan el cálculo del lente circular, pidan un mapa de aberraciones corneales. No interesa si fue operado de 4 en miopía o 3 en miopía. No interesa. Esa es una mala idea. Lo único que interesa es eso. Agarran ustedes y dicen, ok, dame un cálculo interocular. Ya, van a estar un más 22. Ahorita, los calculadores de interocular son muy exactos o muy buenos para el ASIC. La suite de Huggins, por ejemplo, es muy buena. Entonces, ¿qué me manda yo poder colocar un lente multifocal? Se pide un mapa de aberración corneal y veo. En aberraciones es así, se llama el número mágico o el número mágico es el RMS, que es la aberración total. Si mi aberración total está por arriba de 0.5, porque la aberración la voy a medir en el medio justamente por donde ve el paciente, significa que es una cornea aberrada, por lo tanto, yo iría bien con un lente multifocal. Tengo varios pacientes con la ASIC menos 8, menos 9 de corrección, con la aberración corneal normal, un lente multifocal sin problemas. Pero lo que manda no es ahora el grado, sino la distorsión corneal, o sea, la aberración. Pidan siempre, la gente que le hace el cálculo, pos la ASIC, pos la ASIC, lo que quieran, es un mapa de aberración corneal. Eso es lo que se llama la morita. Los topógrafos, muchos de los topógrafos tienen mapa de aberración corneal, no necesitan ser un wayfro, un equipo certificado para nada. Todos los topógrafos, los tomógrafos tipo pentacán, todos tienen aberración corneal. Si ustedes exijan a la persona, le va a hacer el cálculo que les adjunte el mapa de aberración corneal y les indique inclusive el principio para ir aprendiendo si está aberrado o no el ojo. Por lo menos lo hacen estudiar a la mujer que le va a hacer. Entonces, eso es interesante. Eso también es interesante. Otra cosa que fue simpática es el índice de amacularsis de pacientes afágicos. ¿Sí? Entonces, se mostraron tres grupos pacientes, ficaciones esplerales, ficaciones iridianas. ¿Ya? Ficaciones irianas con sutura o ficaciones irianas solamente tipo el artesano. ¿Ya? Entonces, lo que se comprobó fue que la tendencia de amacularsis es mayor en pacientes con ficaciones esplerales que ficaciones irianas. Eso también es una cosa bien interesante. ¿Por qué puede ser? No sé si por el trauma suturar la esclera. Una cosa. Entonces, justamente discutimos eso porque la tendencia a muchos irianos de retina es implante espleral. ¿Sí? Y la tendencia anterior es fijación iridiana. Entonces, el trabajo fue muy simpático porque comparó los dos grupos. ¿No? ¿No? Habla de la tendencia es muscular y la tendencia no es hacer flores ni nada más de protección. Sí. Pero, ¿sabes qué se pasa con esa técnica? No es tan fácil. Y otra cosa, produce mucho tilt de lente y el tilt del lente produce mucha aberración interna. La calidad de edición no buena. Eso también es lo que se vio. Entonces, hay otra opción. El lente fáquico de fijación iridiana cuando lo colocan por vía anterior el problema está que como estamos flotando hay un roce importante de ese lente y produce un poco más de dispersión en pacientes afágicos. Entonces, la tendencia es colocarlo inverso. ¿Sí? Y es lo que estamos haciendo nosotros en pacientes de afágica. Lo colocamos inverso y de tal manera el lente inverso tiene una concavidad no el roce con la parte posterior del iris. El riesgo es, por supuesto, oye, y si se me depende, ok, nunca, nunca, en todos mis años de lentes fáquicos nunca se han desprendido un artizán las dos patas. Una. Nunca las dos. ¿Eh? Entonces, en niños fáquicos, ¿sí? En pacientes, por ejemplo, con MAPANG que estamos viendo justamente un grupo de ellos, este, hay muchas cosas que estamos hablando de lentes fáquicos agarrados por el estado de lentes inversos. ¿Sabes qué? Mucho más sencillo que estar suturando bolsa capsular, el sutural de la esclera, un minuto tras de eso. ¿Tú te dicen MAPANG que has tratado de poner alídeo de la esclera? Sí. No es gafas y tiene micro. Mira, y lo más importante de esto, y es un video justamente que... Yo hice varios videos que son preciosos, pero... No, y justamente estamos reuniendo esa data, ¿ya? Porque hay una cosa súper interesante, la tendencia de MAPANG es pensar, oye, ok, sí, está el usado, ¿no? Pero eso es paciente joven, y el proceso sanitario están buenazos en esta área. Mentira. El problema es también tisular. Entonces, esas fibras que nosotros pensamos que están buenas, entonces por eso lo que hacemos es, ok, sacamos el cristalino luxado por acá con una mini capsuloresis, colocamos un anillo capsular y lo jalamos y lo centramos a la esclera, lo suturamos aquí. Nosotros estamos pensando que esta zona es buena, la zona es mala. Porque es la misma enfermedad, solamente que se luxó para un lugar. ¿Estamos? Entonces, justamente, por supuesto, estos tienen que ir viéndolo, pero justamente esa zona es mala. Por lo tanto, la idea de yo jalarme y suturar solamente acá y pensar que esto va a estar perfecto, no es así, va a producir clic también de ese cristalino y una mala visión para ese paciente. En esos pacientes quizás, yo tengo un video pero lindo de eso, que se ve como el cristalino sale enterito, y sale entero y usted ve en las zórmulas cómo se abre. O sea, este... Mira. Sí, pero es... Un minuto, le voy a mostrar porque es... no es... No es... ¿Qué? 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 este es un paciente con marfán y con la pupila que no se abre entonces estamos haciendo siempre colocando un puerto para sostener mejor lo que usted en cotonía este es un lindo este expansor de índices super práctico, mucho más práctico que los que utilizamos en solitos si, esto es mucho más práctico miren, entra y pique, ya se abrió si, miren viene esta cajita entonces esa pinzita la utilizamos para cogerlo y luego se abre como si fuera unas tijeras y agarra el iris y ya está entonces vean el cristalino ok ahí estamos haciendo un poquito de que también es área pero miren solamente lo estoy moviendo y ya está luxado completamente no se está sosteniendo en nada es decir, esas pinzas están malas si y este y miren, miren cómo va a ser el cristalino miren, lo joven que se hace el cristalino no se rompe miren todo elástico y ahí está enterito el cristalino en el caso del interior que se hace el posterior yo estoy viendo, bueno hay la retina y miren, la retirada de ese anillo es muy sencilla y justamente en este grupo pacientes estamos haciendo este implante de este lente como les menciona y miren, es fácil de colocarlo puede servir para cualquier caso la clave el truco tiene un truco tiene unos truquitos nada más sencillos primero el lente en vez de colocarlo así por eso lo dicen inverso lo van a agarrar a la manera inversa lo meten en cámara anterior y lo colocan 0 y 180 claro lo colocan de este lado agarran con la pinza de la pizana con la pinza del lente pero con el centro sino un poquito más lejanos para tener espacio para ir por debajo del hilo miren ahí y luego con una pinza de un rotador por ejemplo lo que van a hacer es yo levanto el lente para que se vea la sombra de las patitas y luego con este presiona para que de tal manera el lente agarre las patitas ¿está bien? pero ahora por la vía posterior y lo mismo por el otro lado es muy elegante miren perfecto no hay sutura no tiene suturado y la cepopila queda es perfecta perfecta es muy bonito entonces es también y es práctico nosotros tenemos esos lentes y el de apagia es mucho más barato que los lentes es a utilizar de miampía o sea en el primer lugar los lentes deberían tener esos lentes pues no son caros esos lentes que sirven para el caso de la apagia y solucionan todo el problema y no tienen que estar metiendo o dejando para el apagio o haciendo un montón de cosas entonces quizás es una cosita ahí también que puede servir y vale muy parecido y si no vale así le exigen que cueste así es muy parecido a un lente de cataracta que así debería ser presión porque no es de mi opinión ¿Alguna pregunta? Le agradecemos a todos Gracias Gracias Gracias.